TITULARES HORA 13 NOTICIAS Aumentan al 50% la ocupación máxima de pasajeros del metro, tranvía y metrocables. 600 agentes de policía en 24 puestos de control para frenar transporte informal en Antioquia. En lo que va de este año van más de 1.000 sancionados por esta práctica ilegal. Rescatan a dos trabajadores del túnel del Toyo heridos en deslizamiento. Inauguran nuevo sistema integrado de atención de emergencias y seguridad. Con una inversión de 24.000 millones de pesos, integra 11 entidades. Un millón y medio de víctimas del conflicto armado en Antioquia se benefician con la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada en el Senado. Unidad de Víctimas atiende desplazamiento masivo de la vereda La Esperanza en Tarazá. En el casco urbano permanecen 86 personas y esperan la llegada de más desplazados. Por fallas en toma y manejo de las pruebas, 19.000 personas nunca supieron si estuvieron o no contagiadas de COVID-19. El buen comienzo empieza con la vacunación. Jornadas de salud en los jardines infantiles. El 40% del personal médico ha padecido algún problema de salud mental durante la pandemia, revela estudio. Además del temor al contagio, trabajadores de la salud presentan ansiedad, depresión, insomnio y cambios en el estado de ánimo. Falleció anoche a sus 72 años el profesor Luis Alfonso Marroquín, técnico de la selección Colombia Juvenil reconocido por ser quien cambió la mentalidad del futbolista colombiano en los años 80. Sexta etapa del Tour de Francia, la fuga coronó. Los colombianos, a la expectativa. En el postre, les enseñaremos una rutina para el cuidado de su piel en las mañanas y prográmese con ProLírica y su concierto Músicas del Mundo.